Hola, ¿qué tal? Soy la Roy Rafaela y el día de hoy vengo a contarles sobre un hermoso y excepcional lugar del estado de Chihuahua, que es el Pueblo Mágico de Krill, también conocido como Estación Krill. Este se encuentra a 247 kilómetros de la ciudad de Chihuahua, sobre las partes altas de la Sierra Madre Occidental, también conocida como la Sierra Taromara. Fue fundada apenas en 1907 en una antigua ranchería rarámuri llamada Nariachi, en el municipio de Bocoima. El poblado de Krill fue por mucho tiempo la última estación de ferrocarril Kansas City, México y Oriente, que en los años 60 se amplió y actualmente se le conoce como Chihuahua al Pacífico, o el famoso Chepe, que atraviesa desde Chihuahua hasta Sinaloa. El carácter de Krill como punto de afluencia comercial se fue acercando al turismo, gracias a su cercanía con sitios de gran belleza como el Oeste Divisadero, las cascadas de Rukirazo, Basaseachi y Cusárade, la comunidad de Arareco y por supuesto, las Barrancas del Cobre. Fue así como en 2017 este municipio ganó su designación como Pueblo Mágico. Krill es la puerta de entrada a las majestuosas Barrancas del Cobre y también a un sinfín de bellezas naturales como bosques, peñas, cuevas, lagos, cascadas y hasta ríos. En Krill aún se conservan misiones y diversas tradiciones de la cultura rarámuri. Si te interesa visitar Krill, no olvides ir a la Plaza de Armas, a la Iglesia de Cristo Rey de estilo neogótico, las Peñas y el Valle de los Monjes, las Barrancas del Cobre y claro, también el Trenchepe. Entre sus festividades importantes está la Semana Santa, la cual es una fiesta destacada en la que los Tarahumaras rompen con los tradicionales festejos mexicanos. También tienen la fiesta patronal de San Ignacio de Loyola, que se realiza el 31 de julio en Arabeco, de acuerdo a las raíces rarámuri. La fiesta patronal de Cristo Rey, que se celebra a finales de noviembre. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que se festeja el 12 de diciembre, con celebraciones vistosas, llenas de colorido y de acuerdo a las tradiciones tarahumaras. Te invito a que sigas al pendiente de las redes sociales de La Rodadora. Y por favor, cuídate mucho para que nos podamos ver muy pronto.